Yo sé que no te gustó, que yo plantara bandera Pues lo que dice mi voz, oye sonero, se repite donde quiera Tú te creías que eras dueño de todo, y me decías que el mundo andaba a tu modo Y de repente llegué, sin echármelas de fiera Y te resultó al revés, porque yo planté bandera Con humildad, con mis sencillas, con facilidad Y el mensaje aquel, para de que Yo sé que no te gustó, que yo plantara bandera Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Oye, de un beso mía te creías que yo no la tiraba Y aquí me tienes derecho Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Pero planté bandera y ahora mi voz se escucha donde quiera También yo tengo derecho Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Oye, que tú cantabas tu canción cimarrón y yo estaba en el acecho Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Por más que nos tiraste la banda y el guarachero que la gente esperaba Nosotros estamos rechos Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Oye, que unos se tiran de espalda y otros se tiran de pecho Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Ayer Salsa pa' gozar La comida está lista, vengan a comer No olviden la base del cerebro No olviden la base del cerebro Cuidado, cuidado, cuidado que voy con el pecho También yo tengo derecho Oye, cantándole a mi gente que yo me siento satisfecho También yo tengo derecho Yo creías que yo no la tiraba y aquí me tienes derecho Si mami me estás poniendo se me apagas que lo que hago está bien hecho Pero yo estaba en el acecho Cuando se tiran de espalda y otros se tiran de pecho También yo tengo derecho Ayer También yo tengo derecho A mozarse También yo tengo derecho Dale para un pecho Humanidades También yo tengo derecho Uy, protests Viene ahora que no me trate donde el pecho Saca licencia pa' que te acuente en mi lecho Me dicen que en la cuarenta y dos ponen a los orobo de recho Quita el curella de mazuchi y me dicen que está bien hecho Oye que desentame y sentirme satisfecho ¡Suscríbete al canal!